Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos en un nuevo video, pero bueno, antes que nada chicos, quiero que reventéis el botón de likes y que os suscribáis todo el mundo Porque hoy vamos a ver la fecha exacta ya definitiva del estreno de Loca Enamorada, que recuerdo, vale chicos, muy importante, se estrenará en el canal de Lina Vlogs, vale Va a estar en Lina Vlogs, así que muy importante, id a suscribiros al canal y además no solo eso, vamos a dar un pequeño spoiler de la canción Y os vamos a enseñar algo, chiquitito, pero se va a enseñar, y es que chicos, esta canción se tenía que haber estrenado hace, bueno, aparte, aparte, la idea original era estrenarla hace meses, literalmente La idea era que saliera para nuestro aniversario, que fue el 22 de junio Correcto, vale chicos, y bueno, y no, pasaron cosas, literalmente se puede decir Pasó la cuarentena Por cierto, chaval, por cierto, chaval, por cierto, chaval, por cierto chicos, hablando de spoilers, no lo has publicado, ¿verdad? todavía el video ¿Qué cosa? Este Evelyn lleva una cosa, Evelyn lleva una cosa Ah, no, no lo puse, no lo puse Vale, tápate, tápate el logo, pero chicos, voy a enseñar una cosita ahí Ah, Evelyn lleva una cosa puesta, que ya veréis lo que es, muy importante, pero me vas a enseñar el spoiler, ya estoy nervioso Chicos, me va a enseñar el spoiler, que, que paren chicos, porque... Solo unos segundos, ok, nada más ¿Estás preparada? Sí ¿Es segura? Sí Ok, chicos, voy a girar la cámara y vais a ver... No van a escuchar, solo van a ver la parte del videoclip unos segundos y encima en mala calidad porque es un video que me pasaron por Whatsapp Bueno, pero, pero, es un pequeño... ¿Es un spoiler o no es un spoiler? Es un spoiler, ¿vale, gente? Sí, es un spoiler Así que tan, 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 tan... Paren, 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 paren Acá, yo, todavía pensativa, tirar en la cama Ok Y acá, opa, y... Y... Y listo Y listo A ver, chicos, chicos, paren, paren, tengo que decir una cosa No podéis quejaros, a ver, es un spoiler chiquito, está chiquito, hay que cuidarlo Pero es un spoiler, que es un spoiler, dentro de lo que cabe, chicos Es que estamos haciendo bastante spoiler ahora Claro, es decir, en estos días estamos haciendo bastante spoiler Pero os vamos a dar ya la fecha, porque toca decirlo Y prometo que esta es la de verdad La definitiva Además, chicos, seguramente vais a encontrar un estreno, ¿vale, chicos? En Lina Vlogs, así que estados atentos Pero... En estos días se va a poner ya Correcto, la fecha definitiva es, Evelyn El 28 de noviembre Es decir, de aquí a una semana justo, ¿vale, chicos? De aquí a 7 días, seguramente, entre semana Ya os encontraréis, aparte de más información También vais a encontrar seguramente el estreno, ¿vale, chicos? Que es lo más importante de todo Porque con el estreno podéis activar la campanita Y bueno, podéis estar atentos Y saber a qué hora exacta Porque lo único que no sabemos a día de hoy Más o menos, por ahora, es la hora Onda, eso es algo que todavía se tiene que decidir Que tiene que decidir de Lina Sí, todavía no la tengo la hora bien definida Pero sí que va a ser el 28 de noviembre Lo mejor que pueden hacer para no perdérselo Es ir a Lina Vlogs y activarse las notificaciones Eso, chicos, porque la próxima notificación de Lina Vlogs Va a ser la canción Así que estad muy atentos Pero, chicos, no quiero robar mucho más tiempo Y os digo que hasta aquí vamos a llegar Que lo dicho, que tenéis un pequeño spoiler Ya tenéis la fecha confirmada Y os digo que nos vemos en un próximo vídeo Un saludito y hasta pronto ¡Chau!